El presidente de la República, Jimmy Morales, condecoró hoy con la Orden del Quetzal en el Grago de Gran Cruz al embajador de Colombia en Guatemala, Carlos Manuel Pulido, por fortalecer las relaciones entre ambos países. La relación entre Guatemala y Colombia se ha visto fortalecida, sobre todo por la labor del embajador Pulido, a quien consideramos un amigo muy especial, dijo Morales durante el acto celebrado en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura, donde también estuvieron presentes el vicepresidente Yafet Cabrera, el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzúa Escobar, la canciller Sandra Jobel y la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales. El mandatario agregó que desde enero de 2015, momento en el que llegó Pulido al país, se caracterizó por ser un diplomático proactivo. Nuestro reconocimiento se materializa con la imposición de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, al concluir su misión política diplomática en Guatemala. La Orden del Quetzal reconoce a dignatarios, entidades, organizaciones nacionales y extranjeras cuya labor cívica merezca el máximo reconocimiento oficial del gobierno guatemalteco. En esta oportunidad, la relación entre Guatemala y Colombia se ha visto fortalecida, sobre todo de la mano del embajador Pulido Collazos, a quien consideramos un amigo muy especial para Guatemala. Por su parte, el embajador en Guatemala agradeció el reconocimiento guatemalteco, diciendo que para él esto significa más que un compromiso, que un premio, que lo obliga a estar siempre en guardia y a la orden de Guatemala. También resaltó el valor del presidente Morales para asumir la defensa de la soberanía de Guatemala. Siéntase orgulloso por ello, concluyó el diplomático colombiano. Excelentísimo señor presidente, permítame en primera instancia dirigirme a usted en su calidad de presidente constitucional de la República de Guatemala para agradecer por su conducto al gobierno y al pueblo de Guatemala por su inmensa generosidad al recibirme hoy en este recinto y permitirme expresar la inmensa gratitud del pueblo y del gobierno de Colombia por estrechar cada vez más y de una manera más evidente los lazos de cooperación y amistad, fortaleciendo así una relación bilateral que se acerca de manera inminente a su bicentenario.